Dice para ti, vamos a gozar mi gente hermosa Vamos a bailar, vamos a bailar mi gente Y vamos a gozar Ese es un botito de vida Para chamo Ronaldo, lechuga, venga más acá, venga más a casito, más a casito Apeguense mi gente, apeguense Para chero, saor Luego veo tristeza que perdiste, perdí mi alegría Todas mis ilusiones se derrumbaron, qué triste es mi vida Cuando estás aquí, solo me rodea la melancolía Mis amigos me dicen, deja la tristeza, qué triste es mi vida Triste me llaman de triste Ay amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbras, no me alumbres sol Cuánta falta de ser tu amor Triste me llaman de triste Ay amor, ¿por qué te fuiste? Vivo en penumbras, no me alumbres sol Cuánta falta de ser tu amor Y se termina la melancolía Y se termina la canción, esa se llama, triste Vamos a pasar Un pequeño saludo, pero bonito amor de mi vida Mi amigo Lalo, para Lechuga, Javier, mi amigo Kevin, Ronaldo, saor Soy de ese animal, ¡susiva! Cuando veo un hiceso que partiste, perdí mi alegría Todas mis ilusiones se derrumbaron, qué triste es mi vida Pues amigas aquí, solo me rodea la melancolía Mis amigos me dicen, deja la tristeza, qué triste es mi vida Triste me llama de triste, ay amor porque te fuiste Y vuelve en un brazo, no me nubres sol, guarda falta de ser tu amor Triste me llama de triste, ay amor porque te fuiste Y vuelve en un brazo, no me nubres sol, guarda falta de ser tu amor Triste me llama de triste, ay amor porque te fuiste Y vuelve en un brazo, no me nubres sol, guarda falta de ser tu amor Triste me llama de triste, ay amor porque te fuiste Y vuelve en un brazo, no me nubres sol, guarda falta de ser tu amor Saludos muy especial para Carola, de parte de Chiclayano y toda la cumbia de barrio con sabor Que bonito, seguimos disfrutando el día de hoy